... Mariano Rajoyer, presidente del gobierno de España. Lo importante es que Madrid ha sido una ciudad que ha sido visto por todo el mundo a lo largo... ...de todos los últimos meses y años, que se ha hecho un gran esfuerzo... ...y ahora lo que nos queda es continuar y mirar hacia adelante. El señor Bárcenas dejó de ser tesorero del Partido Popular el 28 de julio de 2009. El 19 de abril de 2010 dejó su cargo de senador y el mismo día causó baja en el Partido Popular. Todo esto fue sobradamente recogido por los medios de comunicación. Señoría, no es preciso ser un lince para darse cuenta de que entre las fechas indicadas... ...y diciembre de 2011 transcurrieron más de 20 meses. Por lo tanto, contesto a su pregunta. ...mantengo lo que dije el pasado 1 de agosto en esta Cámara. Estos son los hechos, señorías, y nadie puede cambiarlos. Muchas gracias. 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 Gracias.